Personas del Consulado de Guatemala en Tucson, Arizona, brindó asistencia y protección a 103 niños, niñas y adolescentes no acompañados originarios de Guatemala, quienes fueron interceptados en días recientes luego de haber ingresado de manera irregular a Estados Unidos. El primer grupo de 63 menores corresponden a 41 de género masculino y 22 femenino, y fueron rescatados el pasado 2 de marzo por la patria fronteriza en varios puntos de entrada a Arizona. Sus edades estaban comprendidas entre los 13 y 17 años, y la mayoría provenía de Huevetinango, San Marcos y Alta Verapaz. Seis de ellos fueron diagnosticados con COVID-19 y fueron aislados del resto del grupo. El otro caso se dio el 4 de marzo, cuando agentes de la patria fronteriza aseguraron a 40 menores guatemaltecos no acompañados que correspondían a 26 hombres y 14 mujeres, y fueron localizados en la puerta de entrada a Estados Unidos, en la localidad de San Miguel, Arizona. La mayoría de cognacionales eran adolescentes originarios de Huevetinango y San Marcos, quienes fueron trasladados a un centro de procesamiento para posteriormente ser llevados a un albergue. Algunos expresaron que llevaban tres días caminando en el desierto, por lo que se sentían agotados, y en algunos casos habían resultado levemente lastimados con rasguños por ramas durante su desplazamiento. En ambos rasgates, el personal del consulado contactó con los familiares de los menores en Guatemala para informar sobre las acciones efectuadas y ofrecerles asistencia, poniéndose a su disposición para seguir en contacto con ellos.